Cada vez que pongo el himno nacional, cada vez que salgo y presento las banderas, pues un sentimiento, un orgullo que la verdad no te puedo explicar con palabras. Tú desde pequeño querías ser parte del ejército, ¿verdad? Correcto, mi amigo, desde pequeño, desde que tenía la altura para, yo creo, caminar. Desde ese tiempo yo ya quería dar lo que quería. Mi papá influyó mucho porque desde chico yo miraba el uniforme con mucha admiración. Cuando pasamos por las bases militares allá en Michoacán, mi papá le daba despacito, aunque mi mamá se enojara y toda la cosa, para que yo saliera, le chocaba las manos a los soldados y nos fuéramos. Eduardo Ortiz creció en Michoacán, México. Llegó a Estados Unidos cuando tenía 17. Lleva dos años en el ejército y rápidamente llegó a la escolta nacional del país. Ahí está, Eduardo, en la inauguración de Joe Biden frente a la tumba del soldado desconocido. Ahí está portando un rifle y ahí está en una visita de Estado. ¿Qué dirías tú que se necesita para ser un buen abanderado aquí en la Casa Blanca? Pues disciplina, sinceramente. Para ser un buen abanderado, para ser un buen soldado, para ser un buen mexicano, para ser bueno en lo que tú quieras, necesitas disciplina. Pero, hasta ahora, solo había llevado la bandera del ejército. Hoy, por primera vez, cuidó de la bandera mexicana en la Casa Blanca. Los nervios y el orgullo, inevitables. Soy mexicano, nací en México, crecí allá. ¿Qué más puedo decir? Cuando te vea portando la bandera mexicana con el presidente Biden, con el presidente López Obrador, ¿qué quieres que piense la gente? Si hay algo que de verdad anhelan, si hay algo que de verdad quieren, pongan trabajo todos los días y se va a lograr. Eso es lo que yo quiero compartir a toda la gente. Pues, Eduardo, yo te agradezco mucho. Muchas gracias por platicar con nosotros. Felicidades y ahí te vemos. Muchas gracias. Gracias.